7.32 minutos de la mañana, están escuchando Calma Pueblo por la Mega, donde sea, arroba Lavero Gómez, arroba José R. Guzmán, y que es la catira, y arroba Manuel Silva H. Por cierto, la catira tiene esta noche, el chayán de este programa, la catira tiene esta noche la última función de No Quiero Show. En la vida, en la historia, ayer fue la penúltima, hoy es la última, se está grabando una cosa, ayer se llenó Santa Teresa. ¿Y qué vas a hacer con eso? Voy a tratar de venderlo, porque yo quiero dólares. Y el fin de semana tenemos queridas psicóticas en Teatrex. Oye, pero qué desleal, uno haciendo de la publicidad la catira, ¿qué falta? Que yo diga que es relativo también este fin de semana. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta. Pero qué horror. En el mundo punto comenta, entras más baratas que una barquilla, para que sepan además. No, si eso es la pena. Enrique Capriles tiene una obra que se llama Yo No Estoy Solo, es una obra en Teatrex. Es que ayer tú la hiciste, y yo te di chance, y no dije nada. Ayer la dijiste, yo estaba pendiente. La dije porque estaba en la nutria. ¿Oíste? Bueno, pero entonces déjame decir a mí la mía. Pero ya la dijiste. Mira, Capriles tiene una, vamos a una obra. Ella está compitiendo con taquilla conmigo, de verdad, Verónica. Yo no necesito competencia, dile, dile, eso ya lo dijo, yo lo dijo. Manuel, Querida Psicótica está en Teatrex de Latillo. Ajá. Viernes, sábado y domingo. Viernes a un horario perfecto, 7 de la noche. Sábado y domingo, horario perfecto, 6 de la tarde. Imagínate, después te da chance. Te da chance ir a ver a Verónica. No, no, te da chance. Yo siento que la Venezuela del futuro va a ser, y que una obra que se llama, ya vamos a salir de esto, con Capriles, Roland Carreño y... En el 2020. No, ahorita, en dos meses. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo no sé, muchos, yo creo que yo me... Yo creo que el plan para Polonia se va a adelantar. Sí, sí, hay gente que ahorita dijo, ahorita sí es verdad que nos vamos ya. Yo también creo que va a haber una ola masiva de gente que decidió que se va, también. Bueno. Porque hay gente que, bueno, que pierde la esperanza con facilidad. Ay, no, mamá, se leí para mí. 17 años, vale, ¿qué les cuesta? No, pero yo quiero hacer una cosa, y yo quiero que ustedes me apoyen en mi plan. Yo quiero ser joven de nuevo. Yo, yo quisiera no haber perdido la vida. Eso es legítimo. ¿Para qué? Para eso, y para no pensar en las cosas de la vida importantes. Ayer, por ejemplo, vi un muchacho, hay una edad donde los jóvenes se ven tan extraños, que es como a los 12, le sale como un bigote y tiene un cuerpo como de tipo ya, pero la mente es así que... No, no, peor aún. Andrés está en ese momento. O peor aún, tiene todavía cuerpo de niño y penes de adulto, rarísimo. Andrés está ahí. También está ahí. Andrés está en todo. ¿Saben este personaje que yo digo que es bigotón? Sí, vale. Ajá, que se le va a poner un gallo y de repente sale con una lujer y dice, ¡Tortuga ninja! Andrés está ahí. Ajá. Así que, ¡Tortuga ninja! Pero esa niñita está divina. Ajá. Andrés está ahí. Ajá. Y yo le digo, ¡Adolescencia! Sé mucho de lo que tiene las hormonas locas. Claro, vale. Es que cuando se pone ahí no respetan ninguna cosa. Yo, ¿cómo que no respetan? Oye, pero que lo está hablando por ti. No, 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 no. Yo no fui así. ¿Tú sabes por qué momento estoy pasando en mi familia? ¿Por cuál? Ayer, nueve y media de la noche, mi papá y yo viendo el juego de la serie mundial. Y tu sobrino en el bar. Y de pronto... Tu mamá, tu papá subándose las polainas, seguro. Seguro. Ah, pues. Y de pronto suena el teléfono a las nueve de la noche, nueve y media de la noche, ya no es normal que suene el teléfono en la casa. Ajá. Suena, ring. Ahí está el sonido. Y yo, que nunca agarro el teléfono, lo agarro y digo, ¡Aló! Cinco para ocho. ¡Aló! ¿Andrés? Niñita. ¡Aló! Y yo, sí, me trancaron. Ay, era para una niña. Y yo dije, ¡Ay, papá, tenemos un galán en la casa! Oye, pero está muy bien. Dije, ¡Ay, una niñita! Y uno se acuerda... Una bichita, dije, una bichita. Y uno se... La bichita incipiente. Una bichitita. Pero uno se acuerda... ¿Tú vas a ser celosa? Yo. Las voy a entrar a golpes a todas. Pero espérate. Eso. Ah, bueno, que me agarre la lopna, pues. Bueno, uno se acuerda... No, niña, por favor, por el amor de Dios. No, mentira. Uno se acuerda cuando era niño y uno cortejaba por teléfono, uno agarraba ese teléfono gris, uno... No, ahorita se ha dicho FaceTime. Ajá, y entonces, no, ahorita una locura. Me pareció medio anticuada esta muchacha. ¿La que está llamando del pasado? No, pero sí se llaman a la casa todavía. Hay cosas que no dejan de existir. Por ejemplo, Andrés y sus amigos hacen los juegos de... ¡Eh, pues señora! Se ganó dos pelucas, una por la cabeza y otra por la... Mira, yo era el mejor haciendo esos juegos. El mejor, y lo digo fanfarroneando. Tú sabes que tu mamá... Lo jugaba, pero todos los días eso. Manuel, en la adolescencia, porque las hormonas es así, se puso tan libidinoso que dañó una aspiradora. Por ejemplo, escuchen este chiste. Yo nunca he hecho eso, por ejemplo. A mí me da temor acercar ese artefacto ahí. Escuchen este chiste. O sea, Rafael, decían el príncipe de las lechosas, después les cuento. Miren, este chiste me lo hicieron la semana pasada. Díganme ustedes si no echaron este chiste cuando tenían seis, siete años. Y que, miren, miren este chiste, miren este chiste. Estaba una vez una lechuga, un tomate y un huevo, ¿no? Entonces, y que, a ver, tomatico, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? ¡Un tomatón! A ver, lechuga, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? ¡Un lechugón! Ajá, huevita, ¿y qué quieres ser tú cuando seas grande? ¡Un huevo! Bueno, por primera vez quería que entrara una cadena. Pero fíjate, los chistes no vencen. Ustedes eran adolescentes de esos que sentían que no era incomprendido, mis padres no me entienden. No, vale. No, yo más bien no entendía a mis papás. Exacto, yo era el que... Porque mis papás salen a rumbear. Ajá, exacto, eras rebelde, tenías rollo con ellos. Yo no, yo fui el que tuve que ponerle disciplina a mis papás. Ya yo era una cosa que... ¡Alguien puede regañarme! Ajá, bueno, para cerrar lo de adolescente. De verdad que no había nada. Entonces mi mamá dice, es que a esa edad, los jóvenes no se entienden ellos mismos. Yo le dije, es que uno no se entiende uno mismo nunca. Pero si tu mamá fue adolescente. Y uno ni siquiera entiende la vida. Lo único que uno se cansa de intentar entenderla. Esa es la diferencia. Oye, pero mira a Manuel. Manuel pasando por un momento de insa. Manuel Coello. No, pero es que la verdad... ¿Quién es Manuelco? Manuel Coello. Es que, piénsalo. ¿Para qué estamos acá? Esa es una pregunta que no te vas a poder responder. O le vas a conseguir mil respuestas. Pero uno ya se cansa. Uno dice, ay, cállate. Ay, sí, hombre. Ya está. Saca la botella y pon reggaetón. No, porque si tú le dices, por ejemplo. Si tú le dices, por ejemplo, a tu novio. ¿Pero por qué estamos aquí? Ella se te puede quedar mirando y te dice. ¿Te vas a comer Sarepa o seguimos hablando de esta porquería? Claro, claro. Porque es que hay que poner patas en la tierra. No, pero tú sabes que yo sí soy... Yo creo que mientras más libre tú dejes a un adolescente, no libre hasta cierto punto, pues el adolescente toma su... Disculpe, que nuestras productoras tienen un show aquí. Oye, pero un chisme. De stand-up comedy. Oye, vale. Me tuve que poner todos los audífonos de la cabina. Tú sabes que a mí a veces me provoca agarrar una cabilla y ni sé. Mira. Y construir una patria grande donde no haya productoras que hablen durísimo. Mira, lo que te iba a decir. Yo siento que cuando tú dejas a un adolescente con cierta libertad, a mí no me regañaban por nada. Y yo siento que tengo un criterio. Que bueno, yo no he matado a nadie, no he robado. Oye. No, sí, tú estás loco. Pero tú tienes límites, de verdad. Claro. Por ahora. Lo único malo que yo le he visto a José Rafael, de repente, es que a Gary le muerde un sándwich a alguien, le abre la... Bueno, pero eso no es un asesinato. Por eso. Tú no haces cosas... O sea, yo tengo... Yo sé que yo tengo unos valores morales bien elásticos. Por el piso. Elásticos. O sea, por ejemplo, yo digo, si no le hace daño a nadie, ¿cuál es el problema? Yo puedo defecar aquí. Y entonces, bueno. Con ese tipo de cosas, ¿no? Que pasan. Ajá. Sí, tú dices que si lo dejan libre o le da ciertas libertades... Claro. El niño aprende a resolver. Por ejemplo, esa gente que tú... No, que no puede ir para allá, que no agarre carrito, porque lo pueden violar y no hay una cuestión. Bueno, nada. Así era yo. Bueno, pero tú eras mujer. En mi casa una vez... Una vez un autobús me dejó lejos de mi casa y yo tuve que caminar. Yo tenía siete años y pasé por una construcción y había unos obreros, ¿no? Y estaba solito. Solito. Ajá. Y entonces yo llegué muy asustado. Era muy chiquito. Y entonces, mira esto. Le dije, no, papá. Estaba mi hermano, mi papá y mi mamá. Le dije, no, papá, que subí. Yo de siete años subí y tuve que pasar enfrente de una construcción donde había unos obreros. Ahí con picos y palas y viéndome, le dije, ¿no? Entonces mi hermano me dice, bueno, ¿y con qué van a estar los obreros? Con Rosa, muchachos. Entonces yo dije, bueno, ahí yo entendí que uno tenía que resolver su problema. ¿Por qué te dejaban solos a los siete años en autobús? Bueno, pues no te digo que en mi casa, Erick, oye, no hay tiempo para el niño. Oye, qué locura que le des miedo a los obreros. Y que a los elefantes le han miedo a los ratones. Y a los José Rafael, los obreros. Oye, yo tenía siete años y un obrero con... Pero un obrero no es Drácula. No, pero con pico y pala pensaba que le iban a enterrar. Claro, pero yo tenía siete años y veo un obrero con un pico y una pala y viéndome. Bueno, claro, si el obrero está mostrando la alcancía y si ya es terrorífico. No, o sea, yo no sabía. Yo primera vez que vi un obrero era un primer encuentro. Ay, me dio mucha cosita este cuento. Las mamás todas enternecidas en este momento. Hay mamás que de verdad descuidan a los hijos y eso es algo lamentable. O sea, es ridículo, chico. Mi mamá no. No, mi mamá sí me echó unas descuidaditas, pero ella estaba enferma. Mi mamá no, mi mamá es mamá gallina. Mi mamá a veces se le olvidaba y me buscaba para el colegio. Por eso eres calvo, porque la mamá de Manuel, y que ojalá no se te caiga el pelito. Y mira, lo dañó. No, mi mamá, era sobre todo con el tema de la alimentación. Claro. Ay, mi amor, hoy tienes un retiro espiritual. Sí, pero allá nos van a dar comida. Igual, llévate este sanduichito por si acaso. Sí. ¿Entiendes? Te metió un cuartico de chicha en un ruedo. Ay, ven acá, sí, pon esto por acá, un chocolatico, para que la energía de la educación física. Esas son las cosas. Mira lo que lo convirtió, señora María. Aquí estoy, mamá. El hombre glicemia. Yeah. Bueno, con el hombre glicemia nosotros nos despedimos esta segunda hora, pero vamos a hacer nuestro calma, pueblo. Las catástrofes, epidemias, delitos y hasta las relaciones de pareja también tienen un lado positivo. Calma, pueblo. Mesa de la unidad suspendió marcha a Miraflores. Calma, pueblo. Algo bueno deben estar negociando para obtener a favor, como, bueno, un Mac Flurry de Pirulín o algo así. Sí, es verdad. Oye, fíjate que a lo mejor eso estuvo en la mesa de negociación. A mí me dicen que hay un Mac Flurry de Pirulín para cada venezolano y yo digo, esta gente sabe lo que está haciendo. Asamblea Nacional difirió juicio de responsabilidades políticas de Maduro sobre la crisis. Calma, pueblo, que aunque no haya juicio, todos sabemos el veredicto final. Tal cual, bueno, usted sabe. Ahora mira esto. Maduro calificó a Voluntad Popular como un grupo terrorista, ¿verdad? Pero calma, pueblo. Que eso tiene bastante sentido porque como se lo ponen, como dicen la verdad, entonces lo tienen aterrorizado. Ajá, claro. Rectora Sandra Oblitas dijo en la ONU que el modelo electoral venezolano es confiable. Calma, pueblo. Que cuatro tribunales regionales están a punto de anular su opinión y decir que es ultra mega confiable. Sí, sí. Maduro pidió cárcel. Voy a pedir cárcel para los dueños de las panaderías, ¿verdad? Donde hayan, perdón, donde haya cola. Calma, pueblo. Que los encargados de encarcelar, muchos están ocupados revendiendo los sacos de harina. Ahora pregunte, ¿y qué se dice así? Sí, se dice así, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Así se dice, Maduro, el presidente. Así se dice, ¿verdad? Dicen Facebook, dicen Facebook. Sí, mira, Ramos Alup declaró. Creo que hay una disposición de parte y parte de que las cosas se destranquen. Pero, bueno, no sé. Pero calma, pueblo, que si las negociaciones siguen como van, lo único que se va a destrancar es la silla de Maduro, que se va a convertir en un sofá cama.